Los sistemas más complejos de la naturaleza, como son la red cósmica universal de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano, son exactamente iguales y funcionan de la misma manera. Tanto el cerebro humano como el universo poseen dos hemisferios, con 100 billones de conexiones neuronales y una capacidad de almacenamiento de 100 GB en el caso del cerebro y 100 billones de galaxias en el caso del universo observable. En sólo uno de ellos pueden crearse más conexiones que átomos hay en el universo, y todo dentro de una masa húmeda y gelatinosa de poco menos de 1,5 kg. Esto y mucho más es el cerebro, un cosmos en miniatura que sólo resulta un caos por lo mucho que el ser humano ignora de él. La diferencia más obvia entre el cerebro y el universo es su tamaño. Le separan más de 27 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para observar sus similitudes. El cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, el mismo número de galaxias que contiene el universo observable. En ambos casos, el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas, y el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Además, el 70% de la distribución de masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el caso del cerebro y la energía oscura en el universo observable. Los diálogos eléctricos que sostienen las células del cerebro humano a través de la sinapsis son iguales a las figuras que adoptan las galaxias al expandirse. Sin embargo, esto va más allá, pues el concepto de dinámica de crecimiento natural puede ser el mismo para todas las redes existentes en vuestro entorno. Tanto las neuronas como las galaxias posibilitan los procesos biológicos, químicos y eléctricos universales y transmiten información eléctrica y química esenciales. En el caso de los seres humanos, para poder caminar, pensar, interactuar, sentir, etc. Y en el caso del universo, para poder expandirse, contraerse y hacer que todos sus componentes interactúen entre sí. La sinapsis es el espacio de flujo o conexión existente entre el extremo de una neurona y otra célula. Los impulsos nerviosos se transmiten habitualmente a la célula vecina por medio de sustancias químicas y eléctricas conocidas aquí como neurotransmisores. La neurona libera los neurotransmisores y otra célula del otro lado de la sinapsis lo recibe. Exactamente lo mismo sucede con el funcionamiento del universo y la formación de redes galácticas y o estelares. Si se superponen ambas redes, las de la red de galaxias del universo observable y las secciones de la corteza cerebral y el cerebelo, calculando la densidad espectral de ambos sistemas, la distribución de la red neuronal del cerebelo en una escala de un micrómetro a 0.1 milímetros sigue la misma progresión de la distribución de la materia en la red cósmica, pero por supuesto en una escala mayor que va de 5 millones a 500 millones de años luz. También existen ciertos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, como son la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes, todo ello con un absoluto nivel de concordancia. Del mismo modo, son idénticos los depósitos de proteínas situados en el cerebro humano, las llamadas placas beta-amiloide, signo clásico de la enfermedad de Alzheimer y las nebulosas y otros objetos celestes. La semejanza entre dichos cuerpos celestes y las placas DA-beta que brotan en el cerebro del paciente de Alzheimer es abrumadora, porque evidencia la relación existente entre el macrocosmos y el microcosmos, y ciertamente puede causar vértigo intentar comprender no sólo este parecido, sino el hecho de imaginar que ciertos objetos del macrocosmos, como las nebulosas o los agujeros negros, presentan unas dimensiones formidables de miles de millones de kilómetros, mientras que en el microcosmos del cerebro estas placas tan sólo tienen unas pocas millonésimas de metro. También existen similitudes entre las imágenes que tenéis del universo y las visualizadas para estudiar el sistema nervioso, por ejemplo las similitudes gráficas entre la distribución de la materia oscura en el caso del universo y la distribución de las células microgliales en la corteza cerebral que forman el sistema inmunitario del sistema nervioso central y constituyen aproximadamente el 10% de las células del cerebro. Por ello metafóricamente se podría decir que esas similitudes pueden reflejar que como el sistema nervioso se origina en el polvo de las estrellas, de alguna manera conserva ciertos patrones de organización del universo. Así pues, la conciencia no es más que la resonancia existente entre los dos universos, el micro, el del cerebro, y el macro, el de la eternidad. Por lo que, a través de la intuición, cada unidad cerebral dispone de toda la información de todos los tiempos, de todos los espacios, por lo que requiere que la información se coloque siempre sobre cuatro ejes, tres del espacio y uno del tiempo. Llamaremos mente a los espacios interuniversales e intercerebrales comunes que contienen a todo lo manifestado y aún a lo no manifestado, a todo lo creado y aún a lo no creado, a todo lo visible y aún a lo no visible. Dios es el continente y contenido de todo, absolutamente de todo. Todos disponéis, pues, de todos los recursos del conocimiento y la sabiduría, pero no todos tenéis las mismas necesidades, por lo que, a medida que se requieren en los flujos del conocimiento universal, se asoman al consciente, listos para ser utilizados discrecionalmente. Los seres humanos no son capaces de entender o de comunicarse con el exterior si no aplican estos ejes de la realidad exterior, y esta es la que hace que todo sea secuencial. Como conclusión, os diré que la mecánica y la dinámica del universo y del cerebro humano es la misma. Por tanto, todo está conectado inexorablemente. La vibración de cualquier partícula infinitesimal de vuestro cerebro se refleja en su equivalente universal, es decir, lo micro afecta lo macro y viceversa. Asimismo, la información y capacidades de lo más macro de lo macro se reproduce en lo más micro de lo micro por la vía de la resonancia cuántica estelar. Es decir, todo está inevitablemente conectado. No existe un solo movimiento, pensamiento o acción que no tenga repercusión en todo lo demás. Gracias. Gracias por ver el video.